Hola mi gente, escribe a este lado y bienvenidos a este nuevo video aquí de la serie En Cuarentena, donde yo estoy escuchando sus instrumentales o sus canciones si tú quieres saber cómo mandar tu instrumental o tu canción para que yo la escuche chequeate aquí de arriba, te va a salir una tarjetita y ahí en ese video yo te explico cómo hacerlo, tienes que enviarlo como dice ahí porque si no, no vas a tener la oportunidad de salir aquí, y yo creo que sí, vamos de una vez, vamos a pasar para la intro para comenzar con el video Ok mi gente, vamos a escuchar los instrumentales, pero antes de escucharlos yo te voy a decir algo, si tú quieres apoyar a este canal, no tienes que ser comprándome cosas, puede ser simplemente con darle like al video, porque si tú le das like al video tú me estás ayudando con el algoritmo, porque tú le estás diciendo a YouTube, estos videos son buenos y YouTube me recomienda más, yo me emociono, hago más videos, así que si tú quieres ver más videos míos, dale like y deja un comentario aquí abajo y dime que tú estás dejando tu comentario por apoyarme por el algoritmo, vamos a esto, dale un like y deja un comentario por el algoritmo y vamos a comenzar, ahora sí verdad, a escuchar los instrumentales vamos a comenzar desde abajo y el primer instrumental que tengo aquí, o canción, no sé, es de Adrián Huelga y dice, hola criba, lo primero, gracias por tus videos, realmente son de ayuda y motivadores aquí Adrián, soy de España conocido en Beastars como Superfly Beats y llevo produciendo ininterrumpidamente desde el 2011 por trabajo estuve tres años parado completamente y hace dos me dedico todo mi tiempo a esto así que sigo tratando de perfeccionarme y vivir de esto vamos a ver tu instrumental, me lo pasaste desde Beastars, se llama Hookah Superfly vamos a ver qué tal me gusta como suenan esos sonidos sucios porque suenan sucios, pero es un sucio que se ve controlado o sea, que tú hiciste que sonara bien me gusta mira, si tú quieres incrementar tu marca personal yo te diría, por ejemplo, mira, aquí en el... esto no tiene que ver con la pista, pero ya que estoy aquí en la página, tú no tienes tu logo puesto arriba, sino que dice Flying Faders eso me parece que es el nombre de la plantilla que tú utilizaste de Beastars así que yo pondría Superfly Beats porque ese es tu nombre y también yo buscaré la forma de, en vez de poner superflybeats.beastars.com que tú compres un dominio superflybeats.com y lo pongas así, así tú cierras un poquito más la marca la gente confía más en ti si tú haces eso y bueno, aquí ves que tú solamente tienes dos instrumentales eso es que tú estás volviendo a comenzar ahora y sí, eso te va a ayudar a ti a cerrar un poquito más con la marca pero el instrumental está bueno ese sonido de explosión que tú haces en el corte yo le quitaría un poquito de las frecuencias medias graves y un poquito de las frecuencias graves graves porque siento que ensucia un poco el ángel de los graves pero luego de eso loco, tan buenos esos cortecitos que tú estás haciendo esas variaciones loco, de verdad que sí, está muy bien está haciendo muy buen trabajo ya ustedes saben mi gente suplafalaibeats vamos a ver ahora tú Fire Music dice, hola Cribas espero que estés bien y que hagas bastante contenido en esta cuarentena estoy intentándolo, sí haciendo mucho contenido me gustaría que me dieras tu opinión para mejorar mis beats soy de Perú Arequipa tengo 18 años y llevo 5 años en la producción saludos Cribas muchas bendiciones vamos a escuchar este instrumental que tú enviaste yo no lo pondría tanto ese tag no lo ponga tanto mira, y va bien ese sonido que tiene ahora como ese lead no me gusta el sonido ni la secuencia que está haciendo yo lo quitaría eso o lo cambiaría por algo más y la percusión traerla más al frente esos sonidos que tú utilizaste me suenan un poquito hueco por lo menos para este instrumental sería bueno uno que sea un poquito más más fuerte por ejemplo para ese instrumental yo me imaginaría te voy a enseñar de mi librería la librería de loops de la de volumen 2 quizá algo como esto espérate algo así con ese snare algo así me suena un poquito más acorde con lo que yo esperaría de esta melodía que tú hiciste aquí sí porque eso es como que le tumba cuerpo al instrumental y me gustaría un poquito más de cuerpo yo diría que con eso esa sería mi opinión como general de tu instrumental y vamos a escuchar de otra persona Miguel Serrano miren Miguel Sandre él mandó un correo vamos a escuchar loco tú me diste toda la información aquí tú me diste tu carnet de vida saludo escriba espero que todo esté bien aquí mi beat para que me des tu opinión en este beat grabé mi guitarra al micrófono y lo utilicé como instrumento principal lo demás utilizando plugin como serum para el 808 y demás instrumentos un poco acerca de mí si ustedes quieren saber acerca de Miguel Sandre que de hecho tiene un canal aquí en YouTube yo hice ya un reto que él puso bueno está teniendo toda la información de él ahí vamos a escuchar el instrumental que él hizo loco tú no tocas bonito la guitarra suena bien eso Miguel Sandre on the beat la fuego bien loco que duro está loco que duro está ese beat entonces lo único que me gustaría o que me hubiera gustado que tú hagas algo que suene un poquito más estéreo quizá el pad hacer que suene un poquito más amplio podría ser poniéndole algún efecto de de ensanchamiento que agrande el estéreo o simplemente hacer dos pads que se parezcan más o menos para cargar dos plugins diferentes haciendo la misma secuencia del pad en dos pads que se parezcan que sean casi parecidos pero que sean diferentes y tú ponías uno a la izquierda y el otro a la derecha y te da la sensación de un pad súper grande súper inmenso y le da a la canción le da la sensación de que es un sonido bien estéreo pero de verdad loco está muy bueno el instrumental y mi gente sigan a Miguel Sandre aquí en YouTube que está haciendo videos interesantes vamos a seguir con el siguiente instrumental vamos otra vez un poquito más o menos por aquí tú Gonzalo Mendoza dice si no puedes opinar de los dos opina sobre el de Desamor que es con el que he tenido más visita en YouTube vamos a hacer este caso solamente uno y vamos a elegir Desamor este mensaje es un instrumental de trap triste producido por ONZZ ONZ y comenzó bien loco que brota está muy duro loco yo no tengo o sea nada que criticarte me encanta el instrumental está muy bueno te ganaste tu like vamos a dártelo apoyándote ahí con el algoritmo como me tienes que apoyar tú déjale like aquí al video por el algoritmo loco está duro está duro 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 vamos a escuchar otro vamos a escuchar otro instrumental vamos a darle un poquito más hacia arriba de aquí quién elijo los heavy es que usted también no lo nombra así que si yo le digo a este va a comentar uno diablo diablo yo estaba abajo y no me eligió a mí lo siento Luis Felipe dice hola te dejo este instrumental mi nombre como beatmaker es flip of beats soy de chile empecé a hacer instrumentales como a los 8 años aproximadamente pero siempre para mí no soy mucho de subir generalmente lo he viendo a la gente del barrio o conocidos en fin espero que te guste yo te recomiendo te recomiendo que te entres al negocio de las ventas instrumentales por internet porque ese es el futuro y más ahora con la cuarentena si tú no tenías tu negocio montado por internet es muy probable que tus ventas hayan bajado porque tienen que estar trancados en tu casa así que bueno ya tú sabes el futuro es vender por internet te lo dijo el chombo te lo dijo Kriva dale like loco 14 segundos para comenzar sonar fracaso ahí papi eso fue un error o de verdad el disco no hace 14 segundos no no fue un error yo me hubiera ido ya del instrumental mira si entra los 14 segundos es el primer error que tú tienes tienes que comenzar al inicio porque si no la gente piensa que fue que lo subiste sin audio y se va yo no pusiera el tag tan rápido ahí eso es lo segundo pero tiene su flow eso me gusta ese bajo que bajo pude usar déjame saber en los comentarios te ganaste tu like tómalo desde ahora loco está muy duro muy duro el instrumental la crítica la crítica que yo tengo patina no son no tienen que ver con el instrumental comiénzalo más al principio no le dejo 14 segundos y tampoco le ponga el tag así tan alante pero que duro está ese beat loco 16 años 16 años y estoy empezando en esto de la producción por favor me ayudarías mucho si salgo en tu video pues ya saliste en el video se llama jmixing el canal el instrumental suena muy bajito loco suena muy bajito yo tuve que subir el interfaz mía casi a tope para poder escucharlo ese snare suena muy encajonado o sea yo le quitaría un poquito la frecuencia por 300 400 hertz y quizá un poquitico agregarle un poquitico de brillo como por 8k por ahí un aire el instrumental suena bien pero suena demasiado bajito y el snare yo creo que eso sería así lo que yo te diría a ti mira este piano está más alto que el anterior así que controla los balances el volumen del instrumental y el snare y con eso tú puedes mejorar muchísimo 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 vamos a ver un poquito más cumplidos ya puedes beber alcohol tú eres mayor de edad uso el estudio desde los 13 años lo usé un año y por temas personales dejé de usarlo hasta hace un año que me puse a aprender a producir de verdad y a mejorar la calidad de mis instrumentales a continuación te envío una de mis favoritas vamos a escucharlo a ver qué tal vamos a escucharlo Mira, cuando tú utilizas samples así, yo personalmente no le dejaría tantas frecuencias medias Porque eso va a interferir mucho cuando la persona le grabe la voz Porque como son unas voces que están sonando ahí Entonces cuando una persona grabe su voz, va a chocar con eso y va a hacer que no se entienda Así que yo le quitaría entre 1K y 4K por ahí con el escuelzador Bajarle eso al sample para que eso no compita con la voz Suena bien el estilo, la elección del sample está bien, está interesante Pero entonces cuando tú le pongas una voz rapeando arriba, va a pelear muchísimo Y va a ser muy difícil mezclar la voz con ese instrumental Así que cuidado con eso, cuando tú estés utilizando instrumentales que tengan voces Porque te van a competir con la voz original del que le vaya a cantar arriba Sí, yo creo que con ese arreglito que tú lo puedas hacer, ya el instrumental se va a sentir muchísimo más profesional También dale un poquito más de importancia a las frecuencias graves para que se sienta con cuerpo en el instrumental Y bueno mi gente, vamos a dejarlo aquí por hoy Yo espero que les haya gustado este video Y queden pendientes para el siguiente Porque esto sigue, mientras la cuarentena siga Vamos a seguir aquí escuchando instrumentales y dándole la opinión Como también videíto más Déjame saber en los comentarios también que otra cosa tú quisieras aprender también para tener idea para futuros videos Y recuerda que si tú utilizas el código cuarentena Tú puedes recibir un descuento de un 40% en los cursos en sonidopro.net Como también en la librería sencribasoficial.com El asunto es que te quede en tu casa trancado Ya sea aprendiendo o trabajando Pero que te quede en tu casa Aquí en la cuarentena Déjale un me gusta si te gustó este video Suscríbete si aún no lo has hecho Y nos veremos para la próxima Chao